Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando quiere entregar algo, le da la tarea. Si no sale, pues tiene que salir agregar entrega. Venga, hace una captura. Bueno, ya que estamos, nos suscribimos, ¿no? Yo creo que no estoy suscrito con mis otras cuentas. Youtube.com MonterrosoTip. ¡Uy! Venga. Vale. Estoy yo ya en mi cuenta, ¿no? No me puedo suscribir. Bueno, pues si le dais a suscribir, vamos a suponer que es ahí. Capturad. Aquí hay una aplicación que se llama Recorte. Que le gusta a todos los políticos. Recorta, recorta. Nuevo. Y entonces tú ya coges la zona que quieras. Por ejemplo, esto. Y lo guardas. Y le pone un nombre. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Captura, guión, suscripción. Y si ya me pone el nombre, porque yo luego me veo abajo a 40 archivos. Y tengo que ir mirando uno por uno. Si no tiene el nombre de quién es, yo no sé de quién es. Entonces sería Ana de Armas y José Luis, por ejemplo. Espérate, que hay más de los recortes. Espérate. Recorte. Es que si le da nuevo, no. Te sale la zona. Es que depende del sistema operativo. Aquí está modo. Forma libre, rectangular, de ventana, de pantalla completa. ¿Vale? Yo hago rectangular siempre. Vamos a explicar esto, hombre. Que me viene bien. ¿Qué pasa? Es que sí. Ya. Pero yo sí. Es que a mí me, claro, me mandan cosas y yo quiero la foto esa. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo guardarla o no? No importa. No importa. No importa. No voy a eso. Es que es lo que tenía abierto. Pero si no me deja guardar la foto Instagram, yo hago una captura. No está bien porque pierde calidad. Pierde mucha calidad. Lo suyo es que te manden la foto original. Y no la foto original por WhatsApp. Porque WhatsApp comprime también. No manda foto, sino manda archivo. Y entonces te manda la foto. Y entonces la foto pesa 4 o 5 megas, que es la calidad que tiene. Entonces tú ya la compartes. Pero yo lo que no quiero. Le digo, mándame la foto y me la manda en WhatsApp. Digo, no, porque la voy a publicar en Instagram y no va a tener la calidad que tiene que tener. Pero bueno, ya está. Tampoco... Eso si la quisiera imprimir, si me haría falta para verla, pues ya está. Ya la captura y dice, guardá. Pues yo qué sé. Festival de Sevilla, Libérame. Ya aprovechado para hacer publicidad.